Y vamos arriba, que comience la fiesta nomás Y con alegría, con alegría y arriba mi santiago querido nomás Aunque la distancia es larga, yo nunca he tenido apuro Total, llegaré lo mismo, soy lento pero seguro A mí no me desespera ser el último en llegar Que como buen santiagueño, me gusta hacerme esperar Y eso sí que es cierto compañero Y sigue, sigue el ritmo, la fuerza y la alegría Del rey del chamamé dronical ¡Vamos, sí! No hay problema chamamé, deja nomás que te ignoren Si a la larga sufren pobres cuando llegan a entender Que no hay como lo de uno, lo ajeno hay que devolver Entrá nomás chamamé, deja de andar golpeando Yo te voy a seguir cantando porque sos mi tradición Y alegraré el corazón de alguien que con pena esté Quedate tranquilo, yo le enseñaré a los míos Que sos cultura y de niños, te aplaudan a donde estén Pasa, te estamos esperando Buenas noches chamamé ¡Gracias! 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 Oye, joda, vamos pa' la boda Se casa la Juana y el Petit José Ella salta, una linda flaca Y el muy chiquitito y peticio José Toda la gente viene, saluda La besan a ella y preguntan por él Pero es que está cortito mi amigo Le llega el ombligo apenas allá a él Agáchate, besalo a José Agáchate, besalo a José No te me hagas el desentendido Que él es su marido y la Juana es de él Agáchate, besalo a José Agáchate, besalo a José Yo sé que es muy cortito y chiquito Pero un besito también quiere él ¡Eh, macho! ¡Macho! ¿No lo viste, José? ¡Aquí lo busca la chica! ¡Aquí lo busca la chica! ¡Aquí lo busca la chica! Las mujeres están muy nerviosas Andan revoltosas buscando a José Y la Juana está muy mimosa Se pone celosa, lo quiere esconder O más que sea cortito y chiquito La suerte que él tiene no la tiene usted Las mujeres por él se les viven No sé lo que tiene, no puedo entender Agáchate, besalo a José Agáchate, besalo a José No te me hagas el desentendido Que él es su marido y la Juana es de él Agáchate, besalo a José Agáchate, besalo a José La mujer es tan desesperada Y José está loco, no sabe qué hacer ¡Aquí lo busca la chica! 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 Fuerte el zumbido quiebra la siesta Y es como el bajo de un acordeón De un palo hueco viene el ruido Le va arrastrando de su sonido Negro y fornido el mamangá Justo en la punta de esa tijera Da vuelta el rancho de Altamirano Con un zumbido de dos hileras Le va anunciando a la media siesta Que se levante que no es verano ¡Aquí lo busca la chica! 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 A pesar de la distancia, no me olvido de tu amor Noches y días que pasan, yo sigo pensando en vos Porque fuiste en mi vida, mi primer gran ilusión Yo nunca he de olvidar, esas noches de pasión Tus besos y tus caricias, en mi siempre vivirán Y esas tus dulces sonrisas, tampoco podré olvidar Mi primer y gran amor, hoy te evoco en mi soledad Mi primer y gran amor, hoy te evoco en mi soledad ¡Suscríbete al canal! Aún seguimos apostando que esto llegará a buen puerto No es que el destino sea incierto ni me siento acobardado Las penas dejo a un costado cuando salgo de mi lecho Agarrando mi acordeona dispuesto a poner el pecho Agarrando mi acordeón 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 La Ruta 34 Y hoy me ves volver feliz Envuelto en cantos y versos De donde un día partí Lindos recuerdos del monte De mi Santiago rescato Cuando voy rumbeando al norte Por la Ruta 34 Y esperen, no sé Y hasta ahí también llegaremos ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora sí como decimos Leo ¡Ay te va tu chamamé! ¡Ay! 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 Y esto es para que veas que no olvido lo que me hiciste ingrata! ¡Ay! ¡Ay! Es tiempo de mi partida, tú de mí ya te olvidaste, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy. Hoy, el cariño que me dabas era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy. Yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor. Algún día tú querrás un cariño y lo hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. Ojalá! ¡Gracias! Es tiempo de mi partida, tú de mí ya te olvidaste Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me dabas era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Algún día tú querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más Música En mi pueblo hay un hombre aragán, avivado y té Y todos le dicen el garronero e y chupé Es muy cara dura porque se arrima amigándose Aunque le conoce sigue cayendo a dos por tres Que suele llegar, suele visitar Porque sabe bien que de cinco rastas y algo tendrás Una vez está bien, no le perdonás Pero el garronero vive de esto y nada más Hay gente confiada y el garronero pa' ahí se va Lo conozco bien porque me pasó y lo puedo nombrar Dicen que estudió, no se sabe en qué universidad Mentira, coge, quiere caer bien para encauzar Que suele llegar, suele visitar Porque sabe bien que recién cobraste y algo tendrás Una vez está bien, no le perdonás Pero el garronero vive de esto y nada más Pero el garronero vive de esto y nada más Música Música A mi amigo Medardo Sosa Sergio, paisanos del campo que madrugan Para hacer patria entre los montes Carajo Rostros y manos curtidas por la inclemencia del tiempo Quizás sea un sentimiento de querer vivir así Ni bien va aclarando el día Y en su caballito al frote Va dispuesto el campesino A hacer patria entre los montes Y en su caballito al frいつ ¡Gracias! 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 A veces pensando no puedo entender porque en nuestro rancho no debemos más pues él fue el destino y darte una chance a su corta vida le puso un final pero si el destino me quiere encontrar diría que me lleve donde vos estás pues no pude nunca resignar tu ausencia y al nombrarte hermano me pongo a llorar pero Dios quiso llevarte para tenerte con él fuiste muchachito bueno, nadie lo pudo entender el rancho quedó muy solo, vacío porque te has ido también se ha quedado triste el pago donde ha nacido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!